Hola a todos, este vídeo es una vídeo respuesta a una consulta que me habéis realizado en diversas ocasiones y es si la bocacha o antena del magnetron, del horno a microondas, tiene que dar continuidad con la carcasa pues sí, tiene que dar continuidad la antena con la carcasa vamos a hacer la medida con el polímetro en la escala de ohmios la escala más baja, la de pitido, la de 200 ohmios y recordad que todos los polímetros en la escala más baja, en la escala de pitido pitan a partir o menos de 50 ohmios todo lo que sea menor a 50 ohmios el polímetro va a pitar todo lo que sea superior a 50 ohmios, hasta 200 en este caso el polímetro nos dará la medida pero no pitará pues bien, puenteamos las puntas y tal como vemos nos marca 0,3 ohmios por lo tanto pita y lo dicho, todo lo que sea por debajo de 50 ohmios pitará pues bien, la duda era, si medimos entre la carcasa metálica y la bocacha la antena pitará, sí, nos marca prácticamente 0 ohmios la pequeña oscilación que hay es la oscilación que presenta el polímetro pero sí, la bocacha, la antena da continuidad tanto con la malla como con la carcasa y la malla, pues como está visto, da también continuidad con la carcasa la duda es, el interior de la antena nos tiene que dar continuidad pues sí, también el interior de la antena si tocamos con cuidado sin tocar los laterales metálicos de la antena solamente tocando la parte metálica interior la misma también nos da continuidad con la antena, con la bocacha ¿nos tiene que dar esta continuidad con los terminales, con el filamento? pues no, tal como veis, con el filamento no tiene que dar continuidad ni la antena, ni la bocacha pondríamos la escala elevada de ohmios, la de 20 megas por si tuviéramos alguna pequeña derivación y no tenemos nada hay que decir que el tema de la derivación en el conector podemos tener una derivación de alta tensión inicialmente el polímetro no tiene por qué verla por lo tanto, ojo, observad si veis partes quemadas algo chamuscado por la parte del conector porque puede ser síntoma de una derivación de alta tensión a masa y ahora, ya por último, ya que estamos vamos a medir el valor de la bobina los dos conectores del magnetron y nos va a dar prácticamente cero tal como os he comentado en otros vídeos la bobina del magnetron tan solo son dos o tres vueltas de inicio, dos o tres vueltas y fin al otro extremo por lo tanto, la medida es cero o prácticamente cero en este caso no llega a ser cero tenemos 3,3 ohmios pero lo dicho, es una medida siempre muy baja y esta nunca nos tiene que dar continuidad con la chapa metálica tal como veis, siempre tiene que dar separación, aislamiento esto es la bobina y lo que decíamos antes no nos ha de dar continuidad con la bocacha en cambio la bocacha sí que tiene que dar continuidad cero ohmios, o prácticamente cero estos tres ohmios que estáis viendo veo que es el polímetro que los está marcando realmente no son reales hay una pequeña fluctuación por lo tanto, lo que hemos hablado antes los dos terminales de conexión de la pequeña bobina que lleva el magnetron tienen que dar prácticamente cero este polímetro ya tiene desviación y tal como veis, realizando la medida o un puenteando las puntas no marca cero, marca tres ohmios por lo tanto, lo dicho entre los terminales cero ohmios porque es una bobina muy pequeña con la antena no tiene que dar continuidad y la antena con la masa metálica sí que da continuidad espero que os sirva el vídeo y sirva de respuesta a la consulta que me habéis realizado en diversas ocasiones un saludo para todos